Hey yo, este es Daddy Yankee, el jefe de jefes de Big Boss, el máximo líder, y aquí te dejo con talento de barrio mundial, los buenos tiempos, ok, súbelo en tu carro, esto es pa'l fronteo, tú sabes, real. Hey, le estoy cobrando una deuda a los fantamas del pasado por todo lo que en mi vida es lo gasto, con los arrimos en el del barrio, a pieza la escuela con mi rosario, miro a mi vieja y digo, voy a ser millonario, tan solo tenía 10 años, teníamos lucha y el cero la cuenta, pero adivinen qué, mi vieja ya no paga renta, con temor seguí mis sueños de grandeza, pero paso a paso tú no empiezas, que es el valor si no enfrentas el miedo, y el autoestima siempre va de fuego, planté bandera como ya lo ves, con humildad y con sencillez, soy la excepción a la ley de gravedad, todo lo que sube se queda arriba, más que lo escriba. La, 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 hands up, súbelo, a mí nada me va a detener, la, 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 los buenos tiempos hay que celebrar, sígueme. La, 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 hands up, súbelo, a mí nada me va a detener, la, 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 súbelo, na, súbelo, na, súbelo, ok, pa'. Yo, no, tengo un bachillerato pero tengo maestría en la universidad de la vida que suicida, viviendo alegría y dolores y hoy en día sigo aprendiendo de mis errores. En este mar de gente vivo alimentando a los tiburones, con papeles verdes disparando al pone, porcones, no saben que una mente inteligente es más poderosa que cien pa' de cojones. Chico, cierra el pico, yo estoy en paz y mucho lío, solo doy bajo mi ho. Cuando uno es un ganador, a mucha gente inspira, inclusive el que te odia también te admira. Mira, yo solo vero mi tienda, no estás libre del pecado, pero tiras la primera piedra. He demostrado que este flow no es una moda, me chupé la vaca flaca, ahora tengo la vaca gorda. La, 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 hands up, súbelo, a mí nada me va a detener. La, 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 los buenos tiempos hay que celebrar, sígueme. La, 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 hands up, súbelo, a mí nada me va a detener. La, 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 súbelo, na, súbelo. Gracias por escuchar. Una expresión con sinceridad. Simplemente sincero y real. Talento de batallar. Los buenos tiempos, ¿ok? Ok, 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 ok. Gracias. 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 Gracias por ver el video.